Dos diputados socialistas se han repartido la presentación del texto y ha apelado a la solidaridad, Luc André Diuf y María Guijarro. La proposición de ley que les presentamos hoy constituye un compromiso con el principio de solidaridad interterritorial. Los recursos están ahí. La reforma de la ley nos espera. Y sobre todo, las chicas y chicos nos están esperando para que demostremos estar a la altura y que demostremos lo que no somos, insolidarios, irresponsables y racistas. No han convencido a un grupo popular que muy pocos segundos después de iniciar su intervención dejaba entrever el mantenimiento de su postura, es decir, su negativa a aprobar el texto sin una conferencia de presidentes previa y sin un debate sobre una política migratoria general, no solo en torno a MENA. Señorías, no hay nada más insolidario que la falta de política migratoria. Lamento sinceramente que hoy no asistamos a un debate sobre política migratoria como el que España se merece y sobre todo necesita. El problema migratorio acabará cuando España tenga una política migratoria seria. Firme se ha mantenido también durante el debate el grupo Junts per Catalunya, que ha venido exigiendo la exclusión de esa autonomía del reparto de menores extranjeros no acompañados.